En esta sesión trabajaremos con la escala diatónica mayor. La escala diatónica mayor es la sucesión de 7 sonidos más la repetición del primero, dispuestos por grados conjuntos según las leyes de la tonalidad. En esta escala diatónica mayor tendremos que estar conformada por dos tetracordes. En primer lugar tendremos el tetracorde inferior y el tetracorde superior. En el tetracorde inferior encontraremos tono, tono, semitono y en el tetracorde superior encontraremos tono, 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 semitono. Esta va a ser la estructura para nuestra escala diatónica mayor, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Para observar la estructura de la escala diatónica mayor tomaremos como referencia la escala de do y nos apoyaremos un teclado para realizar la construcción de la estructura de la escala diatónica mayor. Entonces tenemos que de do a re habrá un tono porque hay una tecla negra entre las dos notas. De re a mi hay un tono, de mi a fa como no hay una tecla negra tenemos que es un semitono. De fa a sol tenemos un tono, de sol a la otro tono, de la a si otro tono y de si a do como no hay una tecla negra entre las dos notas tenemos medio tono.